Buenas noches chavales, bienvenidos a otro video del Fortnite Estamos de vuelta y en esta ocasión os traigo el video de comprando la nueva skin Bombardera Playera Que bueno, no me he podido resistir chicos, ya que la Bombardera Brillante es una de mis skins favoritas Y mi primera skin, y nada, pues vamos a comprarnos la Bombardera Playera Y vamos a intentar hacer una victoria chicos Y bueno, que sepáis que mañana pues vamos a estar en directo jugando con esta skin Y bueno, con subs, con suscriptores y haciendo cositas, vale Entonces nada chicos, vamos a por ella, vale 1200 pavitos Ya sabéis que esta compra apoya a ROES con 26YT Este es mi código de creador chicos, por si alguno de vosotros pues quiere apoyarme, de acuerdo Si os gusta el video chicos, pues ya sabéis, y chicas, dejad vuestros likes y suscribiros al canal si sois nuevos Y compartid el video, así que bueno, dicho eso, chavales, vamos a por la skin Que ya os digo, a mi me encanta, 1200 pavitos Y vamos a por ella, así que ya la tenemos aquí ¡Pim! Está muy guapa, está muy guapa el patinete Pues bueno, ya tenía el patinete Con un montón de estilos, pero bueno, pues uno más, ¿no? Pues nada chicos, ya lo tenemos aquí ¡Pim! ¡Qué guapa está! ¡Qué guapa está! Bueno, pues nada, vamos en busca de la victorita Y espero que os guste A ver si podemos hacer una buena victoria Así que, ¡let's go! Bueno, vamos allá Let's go, buddies Así silenciar el micro, porque es que a veces se escuchan cosas raras Chavales, creo que voy a silenciar el micro O bueno, no sé Estoy en el nuevo modo, la verdad ¿Vale? Vamos a intentar hacer 30 kills Por ahí Hacer una buena victoria, aunque sea con Girish A ver si me ayudan un poquito El Bilbo El Zeus y el You Got You Good One Y la subo como victoria, ¿vale? Porque esto igualmente si ganamos Cuenta como victoria ¿Dónde va esta gente ya? Ya se tira ya al carajo Sin que el bus termine de... Venga la verga, vale Yo me voy para allá ¿Dónde va esta peña? Estos locos Y me voy allá Al lío, chavales Siempre al lío No, Browson Qué guapa está, tío La skin La verdad que no me he puesto ni el pico ni la delta Llevo aquí Un desmadre de... Un desorden Bueno, pues nada, chicos Vamos a buscar Armitas Y un poquito de curación Y vamos a pelearnos ya Porque este modo es de matar Hay que llegar a 60 bajas Es el nuevo modo Bueno, el nuevo modo que solo dura 24 horas Así que si no lo habéis jugado Os queda un poco rato La verdad que es un buen modo A mí me ha gustado mucho Tío, voy a poner el pico del pulpo aquí Madre de Dios Vale Viene gente There Nice ¡Gracias! ¿Dónde hay que freír que estoy, joder? ¡Gracias! Vamos a la guerra, vamos a por los drops, compañero O por los cofres, o lo que sea Nada de ellos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, corre, pendejo! Ah, me lo guardo mejor Bueno, vamos al lío, tío Porque si no, aquí no ganamos, eh Si te bajas, nos llevan el doble de bajas Hay que empezar a matar ya seriamente, eh ¡Gracias! ¿Qué? ¡Gracias! 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 La verdad es que no tengo ganas de... 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 de escopeta ¡Gracias! 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 Pudente ¡Gracias! Por esto, por dios Tiene que es este, que es esta bugueada tío Vamos pendejos Vamos matar, matar pendejos Me dio un loot bueno Si puedo hacer una voltereta y matarla Esto me interesa eh Esto me interesa Recargamos Necesito balas de escopeta Vale, vamos 23 kills Vamos equipo Let's go No tengo balas de escopeta Va por el drop Vamos Let's go No tío, no A ver Tengo esto Tengo esto Y esto también, por supuesto Bueno Tío, es que no ganaremos eh He cargado yo 14 y vamos 24 kills Es que entre ellos 3 han cargado a 10 Hongo Así, tío 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 ¡Gracias! 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 No tengo balas ya, ¿pero qué es esto? Es que no, no, ahora a ver, a ver Va, venga, va, equipo, hostia, tenemos que ganar No, no, ahora a ver No, no, ahora a ver Vamos, hostia, tío, estoy matando un montón Nos matan si te bajas matar, tío, no matan a esta gente No matan, tío No matan, tío, no matan a esta gente Vamos Bueno chicos, pues nada, os voy a subir esta victorita, ¿vale? Aunque no es un modo normal Pero bueno, aquí tenéis la victorita, yo solito Porque vamos, me he hecho 27 kills Aunque no son muchas Antes me he hecho 35 Ha sido mi máxima, pero bueno, está bien Está bien chicos, hemos ganado Ha estado bien la partida Así que nada chicos, dejad vuestro like, suscribiros Y compartidlo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao